Hola a todos una vez más Estoy aquí para traeros un pequeño mini vídeo Has estado por ahí perdida Está aquí también presente En espíritu Y un pequeño vídeo de curiosidades Bueno, ¿qué es esta curiosidad que os hemos traído? Pues algo de lo que yo no he oído hablar mucho por ahí a menudo Me acuerdo cuando salió en la época Se comentó por ahí en revistas y demás Pero desde entonces Como es una cosa que yo creo que solo se hizo aquí en Europa Parece que ha quedado enterrada en el tiempo Y poca gente se acuerda de ello Y se trata de los discos olorosos de Playstation De la primera Playstation Sí, salieron un par de juegos Dos concretamente, ahora os voy a enseñar Que venían con una particularidad bastante llamativa Y es que la superficie del disco La parte de la etiqueta donde estaba el nombre del juego y tal No era normal Tenía como una superficie un poco porosa Y digamos que si tú lo frotabas un poco así con la mano Y acercabas la nariz Pues emanaba olores Eso es como los típicos rasca y huele Que tantas veces se ha hablado de ellos Sí, una cosa así Pues emanaban olores referentes a la temática del juego Curioso, ¿no? Ahora tanto que se habla de la cuarta dimensión Con la vela del Resident 7 y demás Y resulta que la primera Playstation pues ya lo tenía Pues bueno Los dos juegos son estos que tengo aquí Ahí está FIFA 2001 Vamos a enseñar el disco Como veis Lo que es el disco Por detrás Pues es un disco normal y corriente De los de la primera Playstation Estos negros Por aquí Pues tú lo ves así Y no parece que tenga nada raro Pero aquí abajo te lo pone Te pone Siente el terreno de juego Rasca y huele Ahí lo pone Bueno, la superficie ya digo que es porosa Supone que si tú frutas así un poquito Y hueles Bueno, sigue oliendo, ¿eh? Después de tantísimos años Sigue oliendo Y Parece que el olor ha variado un poquito Pero yo en su época recuerdo Que lo oía un poco como a chicle de clorofila Dice, bueno Se supone que huele a un terreno de juego A un césped Un campo de fútbol Bueno, pues normal que huele a clorofila Pero no Era un olor como a más dulce ¿No? Como a más de chicle de clorofila Y ahora ya huele como ¿A ti qué te huele esto? No sé, huele como a goma De esa de los muñecos Muñequitos esos de goma de la época ¿Te huele? Sí, algo así A mí me huele a ambientador de coche Sí, puede ser Ambientador de pino Pero todavía sigue oliendo, ¿eh? Que es lo increíble Todavía hoy en día Sigue oliendo Ahí está FIFA 2001 De Playstation Pues bueno Es un olor Sí, como ambientador De coche Una cosa así Sí, como ambientador de coche Huele a mareo Un ambientador de coche Sí A los ambientadores Que luego cuando vas en el coche Te mareas Eso, esos Esos ambientadores Que tanto quiero yo Bueno, pues A eso huele Pues este es uno de ellos Pues si lo veis por ahí FIFA 2001 Mira que los FIFA La gente lo suele Rechazar e ignorar Y de Sí, yo para qué quiero un FIFA Y tal Pues bueno Si lo veis por ahí Podéis echarle Una olida Un olfateo al disco El otro juego Que lo utilizaba Pues ya digo Solo lo usaron dos Yo creo que solo lo usaron dos El otro juego que lo usaba Era bastante más conocido Gran Turismo 2 Y esto estaría diciendo Muchos ostras Pues si yo tengo el juego ahí Y eso no huele a nada Que dónde está ese invento Ese portento Pues sí, hijos míos Sí huele Pero ojo Tiene que ser esta edición ¿Eh? El original El borde negro Y la versión PAL Porque si tú coges el Platinum Los discos ya son De estos de Platinum Plateaditos ¿Eh? Y ya no hay Nada No sé a qué huelen Tampoco sé a qué saben Porque como no son cartuchos Como los de Switch Pues no hay que lamerlos Para ver a qué saben Entonces Pues bueno No sabe nada No pienso probarlos No sé a qué puñetas saben Ni me interesa Dejar de lamer los cartuchos De la Switch Que eso va a caer la lengua Cachos Y aquí tengo el japonés Y bueno Pues el japonés también En el japonés sí debería estar No Tampoco Ahí está el primer disco Le digo que esto es cosa De las versiones europeas Y precisamente por eso Segundo disco Todo normal Según precisamente por eso Se lo ha tragado la historia Esta cosa tan curiosa Bueno Vamos a ver Porque Gran Turismo 2 Son dos discos ¿Huelen los dos? No Mira Aquí dentro Viene un papelito Ahí lo podéis ver Que ya te dice Que el disco Tiene esa característica especial Y te dice Que disco es Porque si os fijáis Son dos discos Entonces es este Este el azulito El que lleva la historia Este es un disco normal Aunque Después de tantos años Yo creo que ya huele Toda la caja Bueno Pues aquí estaba Este invento Dice Tenga cuidado De no rayar La etiqueta del disco No seáis animales Si lo tenéis No vayáis a hacer Ahí con una tijera ¿Cómo huele esto? No, no Eso frotas un poquito Con la mano Pues mira Ya te lo dicen aquí Que tengas cuidado Y este es El susodicho disco Que huele Por detrás normal Y ahí lo tenéis A que huele La superficie Es como la del otro Así porosa Y Este se supone Que huele A un pit lane De boxes A un box De un circuito De carreras Es lo que pone ahí Y a mí esto me huele Todavía huele Vaya que sí Todavía huele ¿Veis? Con el dedito No seáis animales A ver si vais a pasar Una lija Y olor No, pues sí que cambia Un poco más el olor Huele pues eso No sé Como a caucho O a neumático Una cosa así Toma A ver que te huele a ti Pero no pegue los morros No me gusta Más desagradable ¿Verdad? Sí, sí, sí Si el otro ya olía Al ambientador De coche de estos Que producen mareos No te juegues Pues sí Es un olor Como más Como a plasticorro Barato de este A mí me huele A goma de borrar No sé Como a caucho Huele como a caucho No sé De estos de los neumáticos Y tal Pues esos son Los discos olorosos De Playstation Ahí está Los discos pectosos Como decimos nosotros Bueno, pues estos son ¿Por qué siempre son olores malos? Como la vela de Resident 7 No pueden ponerle Un olor bonito Se supone que esto Huele a clorofila Se supone que este El FIFA Debería oler bien Huele ambientado De pinapoderío Pues no sé No oláis este Dentro de un coche Que los mismos mareáis Ahí están los dos FIFA 2001 Y Gran Turismo 2 Seguro que tenéis Algunos de los dos Allí en la estantería Y vosotros Sin daros cuenta De que olía Es raro ni nada Pues hala Mira a pegarle las narices Si los tenéis Y si no Pues si lo veis por ahí Pues Cuando lo veáis por ahí A lo mejor en un casco Vertex O en casa de un amigo Lo que sea Y metéis la nariz ¿Qué estás haciendo? No, pues A ver a qué huele Pues ya le contáis La anécdota esta Tan rara y tan curiosa Ya digo Que yo sepa Solo solamente Esos dos juegos Además se comentaba En la época Que solo Se había utilizado Cuantos juegos Cosas curiosas De aquel entonces ¿No? Los locos años 90 Aunque bueno Se supone que este juego Ya es del 2000 Los dos son ya del 2000 2000 Por lo menos El FIFA 2001 Tiene que ser del 2000 Mínimo Sí Pues bueno Las locuras Del nuevo milenio Pues nada ¿Estás bien? ¿Respiras? Apenas No te ha dado un chungo Ni nada Casi Bueno pues mientras Ashley se recompone Las narices Es una pena Que no se ha inventado La olor visión Porque no lo podéis oler Pero Como ya digo Un olorcillo Como clorofila Y como a neumático Pues bueno Pues bueno Ahí os dejamos Esta curiosidad Los que ya la conociéreis Pues la recordáis Y los que no Pues mira Una cosa más que sabéis No os acostará Sin saber una cosa más Nos vemos en siguientes vídeos Y un saludo a todos Hasta la próxima Y no chupéis los cartuchos De la Switch Que son un asco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!